¿Con quién es conmigo o con la Morena? Con quién es conmigo es el problema. No. ¿Con la Dayana? Conmigo. La Dayana fuera que estaba hablando. Hola. Hola, Lucila. Ay. Buenas. Este... No, es que... de algo que... de que está más que todo es sobre capas. Ajá, entonces quiero que ustedes vayan con ella, porque ella anda así enojada. Porque dice ella que... que ayer se le perdieron cien que tal. Ajá. Entonces... ella anda ahorita enojada y... entonces yo quiero que ustedes... pues que no es que todo que me ayuden para ir conmigo. ¿Pero a quién es culpa ella de que se haya robado el dinero? Pues... a ninguno. Que dice que se le perdió, que mi hermano lo echó un calcetín y que cuando se fue para su trabajo que lo dejó ahí. Entonces... y... ya cuando vino mi hermano le preguntó... que si... él no... ella no había visto los cien que están allí, porque mi hermano no... no... cuando llegó al trabajo, él lo quiso sacar los cien que estaban para comprar. y... entonces... entonces ahí donde la Cata dijo... seguro los patogos lo agarraron... y empezó ella pues... a decir que fueron los patogos y... total que ella no hay a quien... ¿A quién apareció el dinero? ¿Está culpando a algunos de tus hijos? Sí. A... a mis hermanos también. A los hermanos. Más que todo, a todos de aquí. Ajá. Ella está ayudando grandes y pequeños. Ajá. Entonces... ni nada que ver. ¿No fue? Y ahorita no les sabe. Ah, no? Andan a enojar. ¿De eso cuándo fue? Este... ayer... ayer en eso de las... No, no. De las cuatro ya se... cuando vino mi hermano al trabajo. Se empezó a... Ajá. ¿Y vos qué crees que haya pasado ahí? Pues... ahí... porque... así hizo también la vez pasada. Y también... ¿Sí? No, no está. Salió. Ah, entonces ¿cómo vamos a abrir? Salió, pero... a la tienda fue. Ay, hambre. ¿Ya ha ido los ingresales? ¿Cómo será que no se lo pasó a la tienda? Pues a ver. ¿Y no se acuerda? Pues a ver. Va a entregar su tapita. ¿Pero qué hizo la vez pasada? Decís que ya pasó. De... No... De dinero, no. Fue de un teléfono. Ajá. De un teléfono, que el teléfono aparecía. Mi hermano aseguraba que ahí una cabecera lo dejó. Y... Sí, de ahí pues empezamos nosotros a llamar a los patogos. Así... A regañar a los que dónde estaba. Si no lo tenía. Me dijeron que no. Y cuando yo subí a decirle a mi hermano que no... No lo tenía los patogos. Ya él los tenía en la mano. Que estaba debajo de la cama. Se había caído el teléfono. Y ahorita pues... Ahorita pues... Son con... Sin que estar. Ajá. ¿Y los niños de ella también se lo llevó? Sí, se lo llevó. O sea que ni quiere que estén así. ¿No puede? Ajá. Pero será que no los escondió en alguna parte y ahora ya no se vuelve? Pues ahí... Pues ahí solo él... Porque mi hermano pues no... No ha dicho nada. Ajá. Y si alguien lo va a ver agarrado de los... De tus hermanos... ¿Quién pudo haber sido? O de tus hijos. Pues... Pues... Aquí nosotros... Como le dijera yo... Se puede... Se nota porque ya empiezan ellos a cambiar... Todo eso... Ajá. Ajá. Entonces... Si ellos... No... No se ha visto eso... Va... Te chivió tono. Te chivió tono. Te chivió tono. Te chivió tono. ¿Y por qué me va a chiviar? ¿Como te dijo que para que te miraras más guapo? No. No. O Lucila. ¿Se puso nerviosa? No. No va a Lucila. No. Ya sabías que este es el Casanovas de aquí del Rosario. Que hay un montón de enamoradas. No va a que no Lucila. Solo falta que Lucila salga enamorada del tono. No. Para que no Lucila. Por siempre y para siempre. Ah, mi corazón. Ajá. Forever for you. Ajá. No. ¿No está? No. Estoy trabajando. Solo los domingos. ¿No trabajas? No trabajas, pero... Pues también estaba oyendo que me dijo él que no iba a haber proceso el sábado, que es mañana. ¿Aquí va a estar? Sí. Doña María Cristina, ¿qué dice? ¿Qué hacemos, no sé? Está culpando a sus hijos. De... Ay, ay, esas cartas, ¿sabes ni dónde lo voy a esconder? ¿Y ahorita quería echar abajo de la cama? ¿Una o lo esconder? Yo otra se lo gasté y no se afuera. Imagínate que se lo haya sacado el Octavio y que se lo haya tirado. Pues... También desde ahí en la mañana dijo que se le había perdido una salsa en altura. Y en eso que yo iba allá con la Marta... El cabal ella lo estaba recogiendo y tal guinear. Y que era la... La blanquita que lo andaba jugando. Ajá. Sí. ¿O alguno de sus hijos también lo agarró con bicetón? Sí. Pues aquí... Escondido. Aquí no... No se sabe. Va, yo porque como no... No... No duermo allá, va, no me estoy con ella. Porque el Octavio ya sabe, ya conoce el dinero. Ah, ya. Va. O tal vez como... En un calcetín ya que estabas. En un calcetín, pues eso es lo que yo... Oigo raro, va, porque... ¿Cómo es eso que mi hermano lo va a meter en un calcetín? Ajá. No uso billetera. No uso billetera él. O... ¿Y por qué no se llevó el dinero mejor? En vez de dejarlo? Pues eso es lo que yo digo. Pues eso es lo que yo digo. Digo, va ahí... A ver qué... O son casacas de la cata. Solo para pelear. O sea, a ver, ahí sí. O sea, a ver, ahí sí. O sea, a ver, ahí sí no... Porque ayer reenojada que estaba y dijo que... Que iba a decir a Charly que me pedí una cateciada ahí. Dice un momento. Que le ayudaran ustedes a mover todo para ver si lo encuentran. A buscar, dice el dinero, pues. Le voy a decir a Charly, dijo que me... Que pegue una limpieza ahí para ver si encontramos esto. Y yo, yo me sentí molesto, fue como nosotros nos quedamos allá. Y... Y... Yo me sentí molesto. Entonces le digo yo a ella... Bueno, está bueno. Dígale a Charly, pues. Le digo, y... Si... Ese mismo ratito voy a pasar yo mis camas para abajo. Le digo yo. Ajá. Aquí me vamos a quedarme. Aquí en la cocina. Le digo yo, sí. Ay, a mí sí... ¿Se sintió mal? Sí, me siento mal, pues. ¿O será que ella se... Ya se sintió muy afectada de que están allá? Pues... Ahí ellas están. Y de ella ya... Usted siente que tal vez la Cata los quiere sacar, pero... No haya como. No haya como. Bueno. Pues eso es lo que yo... En veces que me pongo a pensar, pues de repente así lo piensa ella, va. Ajá. Y está aburrida con nosotros, que estamos durmiendo allá en su casita. Ajá. Pero... Eso sí, no me gusta a mí, porque... Porque lo que ella dice, pues... Yo me siento molesto, con nosotros nos quedamos allá y... Y... De repente, pues... Después pensaré que nosotros lo agarramos. Dice, aquí en la canasta lo dejó, en la canasta. Y en la canasta, y ahorita dicen que en el casetín. Y un casetín, pero en la canasta lo dejó, los 100 que salen. Y... Pues aquí... A ver, pues le digo yo. O sea, si usted lo hacía en un chale, dígale, pues le digo yo. Ahí va la Cata, ven, ni siquiera nos volteó a ver. Hola, Cata. ¿Qué pasó, Cata? Vení. Venga. Vení, Cata. Venga. Venga, tú. Venga, tú. Vamos a llegar a tu casa. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Ahorita vamos, llegamos. Pues está jodido, oye María Cristina. Sí. A ver, ¿qué pasa a usted? Complicado, ¿verdad? Pues sí, no me vas a dejar mentir. Pero los peitos de que la Cata ya no los tira allá, ya vienes desde hace días. Ah, ya no corrió eso. Ah, entonces la Cata ya no los quiere allá. Y, ¿sabes por qué? Yo no sé, yo no sé, pero yo supongo que también quiere su privacidad. No, espéreme, espéreme. La Lucila sabe por qué yo le digo que la Cata ya no los quiere allá. ¿Por qué Lucila? Contame. Que Lucila no puede decir que yo estoy mintiendo, porque... ¿Ella qué? Mi esposo se daña. Sí. Sí. Sí, es mejor hablar con la verdad. No, porque la vez pasada yo los escuché discutiendo a Lucila y a Cata, ¿verdad? Ahí Lucila ve. Bueno, no tengas pena. Ya la casa pronto la va a terminar de construir y mis papás se van a salir de ahí. ¿Verdad? Ahí está Lucila aquí. Que ya lo dijo. Sí, porque como mi mamá necesitaba... Iba a sacar algo que ella dejó allá y ella tenía cerrada. La puerta, la ventana, todo. Entonces yo le dije, Cata le dije, préstela ya. Y mi mamá va a ir a sacar algo allá de la casa. ¡Ay, ahorita no tengo tiempo! Me dijo. Eso pues viene desde... Cuando sí se incomoda, hasta cuando los nenes remata ya. Y yo le digo, no hagas así, Cata. Le digo yo, ese asunto ya de adulto, ¿por qué remata con los niños? Ellos no tienen nada que ver. Siempre va ya cuando también tienen discusión con mi hermano o con los nenes. Ajá. Mira, mañana puede. Solo porque la nena aventó un leño. Y ella dijo, sí, la trae el leño. Yo voy a buscar la leña, la trae el leño. Y le atrevo a la nena. Entonces yo de aquí le grité. Le dije, Cata, usted está viendo el asunto que está pasando con Marta. Mira, la Marta ahorita llora por sí. Y usted no debería de hacer así con ella. Le dije yo, ajá. Ajá, sí le digo yo a ella. Pues solo regaña. Le daña, le digo yo que ella pues se le pega de cólera. Ajá. Y está viendo pues la situación con Marta. Va la Marta llora por sus hijos. Entonces le digo yo, no hagas así. Le digo yo, debería de, de, más que todo, querer pues a la nena y al niño. Ajá. Eso es lo que le dije yo. ¿No se mataron con ellos? Claro. Sí, ¿por? Pues a ver qué va a pasar porque, pues la casa ya solo nada más le faltan las, las puertas y las ventanas. No.